Este es uno de los actos académicos e institucionales más trascendentales porque es un reconocimiento por años de servicio a nuestros docentes. La satisfacción de las autoridades de la Universidad y la Federación de tenerlos a ustedes como grandes profesores. La Universidad les dice gracias, gracias, porque el reconocimiento es la memoria del corazón y yo quiero decirles que ustedes se convierten en un referente y personalmente quiero decirles mi gratitud, esa gratitud que es una flor que brota del alma. Por eso nuevamente, gracias, gracias, gracias. Gracias.